Noticia del día que no puede ser otra, es que el arranque del curso escolar lo hace con el mantenimiento de medidas anti-COVID salvo desdobles de aulas. Arranca en las casas de niños y escuelas infantiles en el día de hoy. Mañana será el turno de colegios de educación infantil y primaria, así como colegios de educación especial. El miércoles volverán a clase en secundaria, bachillerato, programas profesionales y formación profesional. Este curso contará con cerca de 84.000 docentes en centros públicos y concertados, según el gobierno regional. Sobre este último punto, la comunidad mantiene su propuesta, dice, de disminuir las ratios de manera progresiva a partir del curso 22-23, con una bajada de 25 a 20 para el primer curso de segundo ciclo de infantil e ir incorporándola en los cursos sucesivos. Se estima que 1,2 millones de alumnos regresarán a las aulas con un incremento de casi el 1% respecto al año anterior. Además, volverán a las ratios de alumnos prepandemia, de modo que se eliminarán los desdobles de clase. La decisión ha provocado críticas de sindicatos y personal docente. También se mantendrán otras medidas como la obligatoriedad de llevar mascarilla a partir de seis años, o el establecimiento de grupos de convivencia estable, los grupos burbuja en educación infantil, primaria y especial. Continuará la presencia del coordinador COVID-19 en todos los centros, y también medidas como la ventilación, limpieza y desinfección de instalaciones. También elementos de separación, como amparas o paneles, o la utilización de espacios al aire libre y entradas escalonadas. Los alumnos vacunados, si esta es una novedad, con pauta completa, o que han pasado la enfermedad en los seis meses previos, no harán cuarentena si son contacto estrecho de un alumno infectado. Por otro lado, Comisiones Sobreras ha alertado que si el Gobierno regional sigue adelante con el aumento de ratio, frente a la bajada que hubo el curso anterior, no habrá seguridad sanitaria ni mejora en la educación. Escuchamos a Isabel Galvín, secretaria general de las Federaciones de Enseñanza de Comisiones Sobreras Madrid. Se ha comprobado lo que ya sabíamos, que a menos ratios hay más oportunidades, más atención personalizada al alumnado, más posibilidad de innovar e incorporar nuevas metodas. Y de ahí el resultado de la mejora de lo que llamamos comúnmente las notas, los resultados académicos. Esto lo saben las familias y esto lo hemos dicho los profesionales en el final del curso pasado. Es histórico, es resultado académico del curso pasado y tiene directamente que ver con la bajada de ratios y la posibilidad que hemos tenido los profesionales de trabajar de otra manera. Comisiones Sobreras exige que se destinen parte de los fondos europeos que recibirá Madrid y se utiliza la contratación de profesorado y personal educativo para que se haga posible la bajada de ratios, la ampliación de la presencialidad y el refuerzo al alumnado. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferayu encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferayu. Visítanos en Colmenar Viejo Calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina Calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferayu.com Y Juan Lobato oficializa su candidatura a liderar el Partido Socialista en Madrid. El portavoz adjunto del PSOE en la Asamblea madrileña señala que su objetivo es lograr que el partido vuelva a ser referente de la izquierda en la comunidad. Le escuchamos. Tenemos todos claro que la situación es compleja, que estamos en un momento de gravedad para nuestro partido en Madrid y que es momento de asumir responsabilidades, de dar un paso al frente y de tener fuerza y energía para afrontar, como os decía, este gran reto que tenemos en Madrid. Y por eso estoy hoy aquí para deciros que hoy asumo y doy el paso al frente para ser secretario general del Partido Socialista de Madrid, para montar equipos con fuerza, con ilusión y con energía, porque creo que es el reto que tenemos que afrontar. Quiero presentaros un proyecto moderno, un proyecto dinámico, un proyecto transversal, un proyecto con nuestros valores de siempre, por supuesto. Igualdad de oportunidades, justicia social y adaptándola a la nueva realidad en la que vivimos, especialmente en Madrid, la nueva realidad económica, demográfica que tenemos en una región tan dinámica como es Madrid. Según el exalcalde de Soto, los pilares fundamentales son lograr una sanidad pública adaptada al siglo XXI con una estrategia de prevención que permita mejorar la calidad de vida y salud mental, una educación centrada en los jóvenes y reforzar sus oportunidades, así como un Madrid paritario donde las mujeres accedan a tareas de máxima responsabilidad. Cuando hablo de posición moderna, a lo que me refiero es a que nos sentimos orgullosos, por ejemplo, de la sanidad pública que creamos los socialistas en los años 80 y 90 con Ernest Yuc a la cabeza. Esa sanidad que dio esperanza y seguridad a muchas generaciones en este país. Y ahora nos toca hablar de una nueva sanidad pública, de una sanidad pública del siglo XXI con la digitalización al frente, basada en una estrategia de prevención que nos permita mejorar la calidad de vida, mejorar la eficiencia del sistema que hable de la salud mental. O cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de una nueva educación, basada en la generación de capacidades, de enseñar a nuestros jóvenes y a nuestros pequeños la capacidad de adaptación, que es lo que va a hacer falta en el siglo XXI. Tenemos una posición moderna, claramente de izquierdas y feminista, donde los hombres aprendamos a escuchar, a atender bien a las necesidades que tienen las mujeres. El PSOE de Madrid se elegirá el nuevo candidato a secretario general en la comunidad el próximo 23 de octubre, a través de un proceso de primarias. Para Lobato es la segunda vez que se presenta a unas primarias, tras el año 2017, donde compitió con José Manuel Franco y Eusobio González Jaboneto, y finalmente Franco se alzó con el liderazgo. San Sebastián de los Reyes, la Fundación Humana, recupera 643.000 prendas de ropa durante el primer semestre. Más de 142 toneladas recuperadas equivalen a ese número de prendas, cuya gestión permitirá alargar su vida. Ha recuperado 142.832 kilos de textil usado durante ese primer semestre, y la entidad Sin Ánimo de Lucro gestiona en el municipio el servicio de recogida selectiva de este residuo textil desde finales del año pasado. Las más de 142 toneladas recuperadas equivalen a 642.000 prendas, con un ahorro de 452 toneladas de CO2 no emitidas a la atmósfera. Más Madrid Izquierda Unida Eco solicita al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que se ofrezca como municipio de acogida a los refugiados, uniéndose a la red que pone en marcha la Federación Española de Municipios y Provincias. Javier Eras es portavoz de Más Madrid Izquierda Unida Eco en Sanse. A través de la Federación de Municipios y Provincias se está articulando la red de municipios en los cuales están organizándose para poder acoger a refugiados procedentes de Alonso de Canistán. Lo que hemos solicitado al Gobierno es que se ponga en contacto con la Federación de Municipios y Provincias y que nuestro municipio, San Sebastián de los Reyes, sea uno de estos municipios acogedores de refugiados. Esa es la propuesta y hemos tenido constancia de que ha sido bien recibido parte del Gobierno Municipal y que nos trasladarán toda la información pertinente, puesto que van a ser las consultas preceptivas en las federaciones municipios y provincias. Con lo cual esperamos que en breve tengamos noticias, información y que en un futuro próximo San Sebastián de los Reyes sea un municipio acogedor de todos estos refugiados procedentes de Afganistán y que huyen del terrible régimen talibán. La Federación ya pone en marcha una elaboración de un protocolo común para todos los ayuntamientos que se adhieran e iniciar a una ronda de contactos con los responsables políticos en busca de la financiación necesaria para garantizar el mantenimiento de dicha red. Y la primera vuelta de los encuentros de Barrio Sanse Escucha que se organiza el Ayuntamiento comienza este mes de septiembre y se prolongará hasta febrero. Unas reuniones que van a celebrarse las principales zonas vecinales de la ciudad y que tienen por objeto fomentar la transparencia y el diálogo abierto entre el equipo de gobierno y los vecinos. En el CEIP Silvio Abad tendrá lugar el 25 y 26 de septiembre para los barrios de Sacramento y Silvio Abad respectivamente. El Colegio Francisco Carrillo será el 16 y 17 de octubre la sede de estos encuentros para los vecinos de Carrillo y Chaparral ambas entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Vamos ahora hasta Colmenar Viejo donde se ha anunciado la nueva temporada en el Auditorio Municipal con actuaciones de Carlos Sobera, Neursa Sensi, Ana Morgade, Consecundela Rosa y Miguel Rellán en la adaptación teatral del Betzeler, Los Asquerosos o la nueva interpretación del clásico Frankenstein. También se apuesta por la música con conciertos como el grupo A Dos Velas o el show de Metropop y musicales como 40 PM con canciones que han marcado nuestra vida. Para el público familiar un tributo a la película Coco. Tampoco faltará el humor con espectáculos de Ángel Martín, la voz del becario, Fabiolo Conexión y Trash. Igualmente habrá recital homenaje a Benedetti a través de la voz de Alberto San Juan. Cerrada la temporada en enero la visita de los Reyes Magos. Con las limitaciones de aforo todavía no se puede ofrecer al público la opción de comprar un abono para toda la temporada, pero los antiguos titulares del mismo en 2019 tienen prioridad y descuento en la compra de sus entradas. Y nos vamos ahora hasta el Boal o Cerceda Matalpino, donde va a tener lugar una concentración motera el próximo 25 de septiembre. Con el epicentro en Cerceda incluirá puestos de cerveza artesana, música en directo, food trucks y sorteo de premios. Los amantes de la moto no pueden perderse esa próxima concentración en el recinto ferial de Cerceda el 25 de septiembre. Para participar hay que inscribirse previamente en turismo arroba bocema punto org. Comienza la semana con una sonrisa. Milenium Dental Alcobendas patrocina la buena noticia de la semana. El Complejo Deportivo de Guadalix de la Sierra acogió el pasado viernes la segunda carrera de colores titulada Que Carrerón. Al final con más de 450 inscritos. Los organizadores son la asociación Que, formada por cinco jóvenes guadaliseñas que realizan actividades solidarias. María Rodríguez es una de ellas. Preparamos como hace unos dos años más o menos la primera carrera de colores que fue destinado íntegramente al proyecto Teresa de Muerte Súbita. Y bueno, luego hemos ido haciendo bastantes eventos. Uno de ellos también fue la campaña de Navidad. Que recogimos juguetes para niños que no tenían posibilidad de tener esos juguetes que teníamos todos en Navidad. Y lo donamos a las familias primero de aquí de Guadalix de la Sierra. Y todo lo que no se, el excedente, se dio a un orfanato. Para que esos niños también tuvieran la suerte que teníamos todos los demás. Lo recaudado en esta ocasión ha sido donado a la asociación Miluna Esperanzas. Que se dedica a prestar apoyo a familiares y niños que reciben tratamiento en la unidad de oncología y hematología pediátrica en el hospital Montepríncipe. Piensa en tu sonrisa, pide cita en Milenium Dental Alcobendas y aprovéchate de nuestras promociones especiales. Somos tu mejor elección de la zona, seas o no cliente de Sanitas. Milenium Dental Alcobendas, 91 484 0556. Paseo de la Chopera 2, junto a la Menina, porque sonreír cuesta poco. Y ahora, descuento en implantes. Y ahora, en Onda Cero Madrid Norte, por gentileza de Cocibañi, el número premiado ayer en el sorteo de la once. Ayer domingo, 5 de septiembre, el número premiado en el sorteo de la once fue el 32.800 3-2-8-0-0. La serie, el número uno.